¿Sabes que la otra vez que viniste me trajiste una camiseta que me la he puesto un montón? ¿Te gustó? Me la he puesto mucho por ahí. Bastante guapa, sí, a ver. Regalo de tía abuela, ¿eh? Es increíble. Son unos... ¿Qué es? Yo creo que es fácil tu tía abuela o tu tía o tu abuela... El packaging es como de cumpleaños. Claro. Ojo. A ver, no es tanto luego de tía abuela porque... A ver... Pero... ¿Esto te lo vas a poner lo mismo que la camiseta o...? Ahora... La próxima vez... La próxima vez que venga me va a decir... Guau, me encantó el regalo que me hizo todos los días. Yo... ¿Eh? Buen chiste, muy bien metido. Pero... He dicho, he hecho la broma de mi tía abuela. Yo tenía una tía abuela que le daba... Que era fiestera, ¿eh? Sí. Señora mayor, pero ojo, cuidado, ¿eh? Peligrosa. Bueno, sí, si te pillaban un día fuerte de ella... Sí. Veías... Veías Benidorm, vamos. O sea, que yo era... Pero, ¿y qué? Esto... Me gusta... Eso... Me gusta que tiene... Que tiene esto como para llevarlo en el llavero, ¿no? Como para... Eso es un dispositivo para que si vas a hacer un café con leche, eso te ayuda a revolverlo, lo que tú quieras. No, es que no va... No... No... Ojo, si tiene pilas, sí. Sí. Un momento. Un momento, un momento. Perdón, perdón. Aquí, mira. Pero, ¿cómo? ¿Qué queréis que se te programa? O sea, ¿cómo lo voy a probar? Para que aves el delicioso, ¿viste? Esto es para... Es cierto lo que hemos hablado del delicioso, ¿no? Sí. ¿Tú lo dices? Sí. ¿El delicioso? Sí, claro. ¿Lo has dicho últimamente? Pero lo anuncias, o sea, dices, se te viene el delicioso. No, no, no. A continuación, en 3, 2, 1... El delicioso. El delicioso. Estaría guay. Ahí... Ahí te lo trajes para que, no sé... Yo esto le doy... Cuando vas a tu novia o a tu novio, el pavisito, cuando tú pasas aquí trabajando mucho tiempo, entonces, si piensas en ti, ¿se acuerdas en ti? Yo le doy uso a esto, ¿eh? Sí. O sea, es como tener una ayuda, un compadre. Claro. Claro, porque también, por ejemplo, hay hombres que se acomplejan, pero... ¿Acaso a uno le vibra esto aquí o no le vibra? Entonces, pues... ¿Eso vibra? ¿Te refieres que también uno puede satisfacerse? Pues, a mí no me gusta meterme cosas por el culo, pero si a ti te gusta, yo lo respeto. Pero... Perdón. Perdón, perdón. Cada... Cada... Cada quien con sus gustos. Pero... Perdón, perdón. Pero tienes... Pero quiero decir... Nunca... Esto es demasiado íntimo, pero ya que entras al tema. Tú nunca haciendo el delicioso, de pronto te han dicho... ¡Uy! No, una laminita... Eso es como cuando sale el picador de toros, ¿sabes? Para... Para animar a... Una laminita de culo, sí, pero... Pero... No, no, no. Pero una vez que ya sea la mía, ya está la empresa funcionando. No, no, no. Es gustoso, ¿eh? Sí. Bueno, nunca lo he intentado, pero... Manuel, pruébalo. No. Pruébalo. Tiene que que salga la uña llena de mierda. ¡Uy! No, no, no. No, 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 no. Esto es una cosa que tradicionalmente hay como un cierto complejo con eso, porque tal, pero eso está guapísimo. No, 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 ya fuera de chiste, ¿no? Hay personas que les gusta a mí. Sí, por supuesto, claro. La verdad, pues nunca lo he intentado. Pues pídelo, pídelo. La próxima vez, diles, ¿me podrías ofrecer también el servicio extra con un topping de...? Podemos hacer el clásico, pero con un golpe. A ver, por ejemplo, mira, ¿sabes? Por ejemplo, en Colombia, ¿sabes qué es el chococono? Que ya te enseñaron qué es el delicioso. ¿El chococono? Sí. ¿Qué es? Pues cuando tú practicas el delicioso por el culo, y tú lo sacas, y un chococono es un helado que es blanco... Ya te veo por dónde vas. Ya te veo, ya te veo. Es blanco, pero sale el heladito en chocolate. Ya, ya, ya. Joder. Esto no. Entonces ya te lo puedes decir. Eso se te queda, los gentes con un acelerador de partículas, ¿no? Cada invitado colombiano va subiendo el nivel un poco más. Ya puedes decir también, no, parce, imagínate, me estaba... Tú eres soltero, tienes... Tengo pareja. Ok. Pero bueno, pero... Bueno, no, estaba con mi pareja atrás haciendo el delicioso y me hizo el chococono. Tienes que decirle a tu pareja que te lo hagan. Ah. Hombre, a ver. Lo voy a proponer, ¿eh? Otro nivel. Pero hay que comentarlo previamente, ¿no? O sea, en ese sentido, como un orden del día. Primero delicioso... Después chococono. Luego chococono y que acabes ya en deliciosísimo. Sí, claro. Vale, luego podemos volver al... Ah, pero perdón. O sea, que entonces esto era regalo general como de colega para que lo disfruten. Claro. ¿Sabes que hay unos que son a distancia y lo puede llevar tu pareja? ¿Esto lo has visto alguna vez? ¿Pero cómo ha sido a distancia? Hay un más pequeño que esto, entonces se introduce y tú puedes estar aquí y tu pareja en Múnich y tú desde el móvil le pegas como chispazos. Si le das al triángulo L1 te cimpasas y a hueco. Es verdad. ¿Sabéis esto que existe, ese jugueto? Eso está interesante, no sea así para videollamadas calientes. Efectivamente. Así, con esa cara. Pero eso, de pronto una relación que durante un tiempo no os veis y tal, está guapo. Y puedes calcular a qué hora está tu pareja en el trabajo y de pronto... Y ella ahí con el Excel. Claro. Eso... Bueno, me acordé hace unos meses cuando... ¿Sabes esto que sale en Spotify cada año de las canciones que más has escuchado? Sí. Me pasaría a mí y a mucha gente. En el top 5 me salía, de 2022, la bachata. Sí. ¿A ti te sale a ti mismo? ¿Cuál es tu top 5 de canciones del año pasado? A ver, yo nunca he visto mi top 5. Sinceramente, nunca lo he visto. ¿Lo podemos mirar? ¿Tienes el móvil? Sí, lo tengo. A ver, déjamelo, desbloquéamelo y dame acceso total. Lo miro de verdad, ¿eh? Sí. Métete a Spotify. Ojo, te voy a meter otra cosa que tengo porno ahí abierto. Que no... Perdón, pero... Bueno, no se pudo realizar el pago, hay que irme la tarjeta, ¿eh? Ah, tú sabes, es que... Son muchas tarjetas, ¿no? ¿Cuándo? Busco tus canciones... Esto está guapo, ¿eh? Sí, busca ahí, busca ahí. ¿La persona que más canciones favoritas ha hecho el año pasado? ¿Qué escucha él, eh? Canciones favoritas... Manuel Turizo. ¿Una de Duki? No creo. Ay, la buena, la buena Pauke, la buena Pauke, pana, parcero. Una de... Ah, esta sí, esta sí. Es que era una lista de otra persona de canciones favoritas. Ok. Qué emoción le estoy dando a esto, innecesaria, pero es que va lento. ¿Una de Luis Alberto Espineta? No. No creo. No creo. Es argentino, ¿no? No te sale a ti esto, ¿eh? No, es que yo nunca lo he visto, no sé, nunca... Muestro, yo veo que sale. ¿Y cuáles son? No, no, es que no te sale. ¿No sale? No te sale. ¿Y cuáles has escuchado? ¿Cuáles, di tú? Yo te diría... Aprovechando que tengo esto aquí, ¿puedo conectarme a WhatsApp? ¿Quieres entrar a mi WhatsApp? Entra. Te lo conecto, te lo conecto. Ojo, esto que esto lo carga el diablo. ¿Y esto para qué sirve? No esperaba esta facilidad. Ah, ¿cómo así vas a compartir mi WhatsApp? Sí, sí. Ah, no, no, gracias. Por poco, por poco. Pero hasta a punto nos hemos aprovechado el jet lag o algo. A punto, a punto. La que nunca sale, casi sale, ¿eh? Yo estaba diciendo, fue increíble esto, pero de pronto, al final Manuel, que es muy zorro, dijo... Ha visto el cable y ha dicho, ¿dónde irá esto? Claro, claro. Casi, casi lo conseguimos, pero estuvo listo el tío al final, ¿eh? Es verdad. ¿Tienes mensajes favoritos en WhatsApp? ¿Guardas mensajes como favoritos de otra gente? No. No. Yo tampoco, pero el otro día me dijeron que hay gente que guarda cuando le mandan un mensaje bonito o algo así, lo guarda. No. ¿Qué foto de perfil tienes en WhatsApp? No tengo foto de perfil. Undercover, ¿eh? Ninja. A ver, conéctalo. ¿Pero cuál es la necesidad que tienes de que nos conectes? Ojo que al final. Eso va luego a un consolador. Ahí va. A ver. A ver, ¿se ve? Se va a ver, ¿eh? Ay, Virgen, qué emoción, ¿eh? Vale. A ver, ¿qué tienes puesto? Amplíalo. A ver, déjame que lo vea. ¿Tienes el genérico? Sí. De emoji tienes un vaso de whisky, ¿no? Sí. Y has puesto, hola, estoy usando WhatsApp. Y ya está. Anda. Dale ahí a chats, dale a chats. O sea, aquí abajo, ahí a chats. Ah, tampoco, así no. Vas bajo de batería, ¿eh? Ten cuidado, ¿eh? Sí. Ah, igual. ¿Qué? ¿Quieres cargarlo un poco? Toma, mira, ponlo aquí en este cable. No, tampoco confío en ti, señor. Te atacan por todos lados. Venga, claro, préstame tu celular. Vamos a conectarte el tuyo, ¿eh? No lo tengo aquí. Ah... No lo tengo, me lo dejo en casa. Ah, bueno, está bien. Guardado en un cofre. ¿Qué? Porque para mí mi intimidad es un tesoro. Vale. Tú no serás pirata. ¿Eh? No, no. No, nada, nada. Es que antes, antes... ¿Tú tienes frase paligar? ¿Tienes, sabes, como el típico truco de una frase que siempre te funciona o con chiste o algo así? No. No. ¿Cómo la de...? Una frase paligar? En plan, ¿tu padre no será pirata? ¿Qué, por el tesoro que tiene o qué? No, una frase muy común paligar aquí... Me está poniendo Miguel que, claro, siendo tú, Manuel Turizo, tu frase paligar es, soy Manuel Turizo. ¿Qué tal, ¿qué tal, cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. Hola, bienvenidos aquí a lo de fallar. Vale. Se promocionan cosas aquí. Lanzo canciones y cosas. Tenemos... Tenemos videoclip, ¿no? Perdón, es que la bachata he visto antes. Es 1.500 millones de streams, ¿eh? De Manuel Turizo, ojo, ¿eh? ¿Ponemos el videoclip? Ponlo. No, nunca está de más. Ponerla, bachata. Ando manejando por las calles que me deshacen Huyendo las canciones donde me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me deshacen Huyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me pide otro que se pide ¡Vamos! ¡Vamos! No hace falta ni poner videoclip porque a las dos notas ya la gente ya la canta entera Y perdón, y luego vas a... La canto Hoy vas a cantar también Al final, al final Ponemos... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Uff! Le di a las gafas, eh No, no pasa nada El chotis, ojo, es un baile madrileño Un baile que solo se hace en esta ciudad ¿Y cómo es? Es como... Lo puede bailar hasta chotis ¿Alguien sabe bailar chotis? Esto podría inspirar un nuevo tema de Manuel Turizo, eh Ok, ok, ok Sube, sube Ah, vale, vale Ojo, eh Es un baile que es tradicional de aquí de Madrid Por eso sabía que... ¿Cómo te llamas? Eh... Isabel Isabel ¿Sabes bailar chotis un poco? Bueno, a ver si me acuerdo Vale, ¿yo qué tengo que hacer? Pues nada No hacer nada No hacer así Es que es un baile... Para el tío es increíble porque tú tienes que hacer... Vale Tócale algo de chotis, Marcos Ah, perdón, perdón La miré, la miré Ponlo en... Ponlo en Madrid Ah, vale, venga, métele Vale Esto es un baile tradicional de Madrid, eh ¿Qué hago yo? Voy a hacerte con... Tienes solo a Manuel Y a podarte con... No, no Manuel No Solo te mueves como un palo, así Solo te mueves como un palo, así Sí Cuando llegues a Madrid chula pa' mí Ah, voy a hacerte pelatriz de la David Y adorarte con clave es la gran tija ¡Ojo, ojo! Y a bailearte con vinito te seré ¡Ah, güey! Vale Te hago las preguntas clásicas Vale En los últimos 30 días, número total de relaciones sexuales Cuenta, por si no te acuerdas de la otra vez Bien poquitas Me echo mucho la paja porque viajaba mucho, entonces no he podido Me gusta la forma de expresarlo, eh, me echo mucho la paja, como si fuese una institución Bueno, ¿cómo quieres que...? No hay otra forma de decirlo Es una institución, hay que respetarlas las pajas, es verdad, eh Sí No hay que santificarlas como las fiestas En Colombia también se le dice Manuela La Manuela, aquí también se decía antes, ¿no? Manuela O sea, que has mejorado tu técnica durante este mes porque no te ha quedado otra, claro Total ¿Estás contento en ese sentido? O sea, como estás disfrutando Sí, una paja ¿No había ni entre medias de paja y paja un golpecillo con otra persona? ¿Un roce? ¿Un algo? ¿Un cachete en la cara? No, no, porque es que he estado como los últimos 30 días, ¿qué? Como 5 días en mi casa, eso sí, la tabla... Pero... Claro, porque es que tiene que rendirte para el resto de día, para quedarte... Me gusta que el sonido que haces es como de una ametralladora Obvio, con emoción, como el conejo Picando cemento, eh ¿Has visto un conejo culiar? ¿Nunca lo has visto? Busca, busca... Miguel, perdón por pedirte esta cosa, pero busca conejo culiando ¿A qué sale? Porno de conejos Porno de conejos, tiene que haber, eh Es verdad que tienen mucha movilidad de cadera, eh El conejo Rápido A ver, ojo, ponlo, ponlo Ojo, que justo en el momento, eh A ver, se acerca Y parece que podría culiar a ese conejo, eh Ese conejo se le ve... Bien, 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 bien No, mira, murió Claro, es la ortea... Hasta luego, hasta mañana Hasta luego, Santa Marta Ok Ey, 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 ahora sí Ey, pero cántela conmigo, así sea ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, 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 ay También dije que te superé y no te había supi' Búrre chubi Así que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado También dije que te superé y no te había supi' Tomó el paso y entrando a la disco la miré Y estaba bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron a solas Lumpas de horas Ha cantado, ¿eh? Ha cantado Se le pidió cantar y ha cantado Has cantado con facilidad, que cantas Te sale fácil, ¿eh? Sí, es que estoy pensando en dedicarme a ser cantante ¡No, no, no! ¿Qué pasa, qué tal? Tengo un mensaje novedoso, bastante guapo Si quieres ver todos los programas de La Resistencia Todos y completo O sea, todo el programa entero, todo lo gordo Más un estreno de cine al día Todas las series El partido de Movistar Plus de Liga y el de Champions Cuidado Todos los deportes, todos Creo que todos los que hay La NBA, los partidos de tenis Los programas originales de Movistar Las series, lo he dicho ya, que hay muchas cosas No me las entero Si quieres verlo todo, sea del operador que seas Muy importante, ojo Lo puedes ver todo porque todo hace unos al mes Y hay un link por aquí Y te puedes hacer eso ahí El enlace está por aquí Está bien, de verdad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!